Para toda la gente de Guerrero que radica en los Estados Unidos Es la alegría de Johnny Manriquez Para César Mojica Mojica, el mejor cronista de Guerrero Pasando por Tonalapa y a orilla de Tlaco y Tlapa Ya veo a Padre Jesús llenando a todos de luz Mi pueblito pintoresco del estado de Guerrero Voy llegando a mi ranchito, regresarme ya no quiero Ya veo a toda mi gente y al amor que yo más quiero De Coatepe, Costales Guerrero Tengo en el pueblo a mi chata antes de Chilacachapa Es Coatepe, Costales Guerrero Recuerdo de Doña Magina Saludo Beatriz y Rosa María Chacón Me invade la nostalgia, muchos años han pasado Yo estando en el otro lado, pero nunca te he olvidado Camino pasó a pasito, llegamos a la Molonga Donde nace el agua rica, debajo de la montaña Es una alegría enorme, yo tengo que regresar Para ver a mi amorcito, que nunca voy a olvidar Es una alegría enorme, yo tengo que regresar Para ver a mi chatita, que nunca voy a olvidar Para Beto y Carlos Mojica Los organizadores de la feria de Coatepe Es mi lindo Coatepe, Coatepe, Costales Guerrero Es mi lindo Coatepe, Coatepe, Costales Guerrero Donde vive mi chatita, en Coatepe, Costales Guerrero